o han pasado varios hola antes llevaba mucho espacio me voy a alejar de la tienda estaba muy entretenido más compacto o sea ya para que me venga por acá venga y lo infierno en el video les tengo una en el video les tengo un dato acá una pequeña raza ahí no sé no sé